presentado por senda la diferencia está en el agua visita el museo del fútbol venezolano y vive la experiencia virtual posada soño me déjate consentir en el itzmo caribe clínica royal state salud y belleza de la casa gourmet gastronomía y arte en un solo lugar bueno yo siempre esperando a mis invitados me gusta que estar antes bueno pero además lo bueno de esperar es que qué cosa tan rica este es uno de los mejores chocolates el mejor diría yo de la ciudad qué cosa tan buena así vale la pena esperar de todas maneras bueno menos mal que hoy me voy a convertir como en un árbitro porque hoy viene hoy esta chica es una de las mejores árbitros no solamente de venezuela de sudamérica sino también es una de las grandes profesionales ha estado en mundiales ha estado mundial femenino estado en los grandes eventos ha estado en el fútbol también masculino ha pitado profesional bueno así que hoy me voy a convertir así como un árbitro a lo mejor hasta una tarjeta amarilla le puedo sacar pero vamos a ver mientras llega ahí ya llegó en mi car bueno pero qué chévere qué bueno oye qué puntualidad en mi car gracias por venir siempre los árbitros somos puntuales bienvenida oye estarán linda para la entrevista qué bueno que estés aquí oye te traigo un sitio chévere a mí no me importa nada más que tú eres puntual a veces me ha tocado esperar a muchos invitados pero como me estoy tomando un chocolatito te pido uno obvio el chocolate me encanta esto es una maravilla quien de la casa gourmet mira oye sí no muy chévere además que me encanta porque aquí es un lugar para conversar tranquilos no porque yo quiero saber hoy cómo es la la vida tuya una vida de un árbitro además árbitra porque estamos hablando que decían que era una profesión de hombres pero eso cambió verdad totalmente estamos en la nueva era así y además te ha tocado mira mundiales tienes algunos tips seguros muy interesantes que hay que revelar muchas vivencias y vivencia dígame eso además pitarle a hombres y en el profesional y todo eso yo creo que esto es una experiencia mira entonces estás lista no para conversar totalmente lista de hecho soy muy conversadora en serio y qué maravilla bueno hasta que el tiempo de hoy no totalmente mira pero tengo tiempo te tengo unas imágenes para que veas sabes sí vamos a ver su relación con la pelota empezó a los ocho años cuando en su casa siempre la apoyaron para jugar en medio de una multitud de hermanos donde nunca existió el machismo se enamoró del fútbol en la cancha de tierra del barrio donde era mediocampista de entrada fuerte y peleona pero todo cambió en 2010 a los 20 cuando el fútbol todavía no era una salida laboral para una mujer en venezuela el arbitraje la sedujo hasta convertirse en su gran objetivo de vida a pesar de estudiar y graduarse al mismo tiempo de ingeniera en producción luego fue creciendo la difícil labor de dirigir los partidos donde ahora está orgullosa cuando repasa los hitos que alcanzó desde su debut en 2016 fue la primera mujer latinoamericana en dirigir la eurocopa femenina también dirigió en una copa américa femenina en dos finales de copa libertadores femenina y una copa mundial femenina sub 20 de la fifa donde condujo entre otras la gran final ya es una reconocida árbitra internacional que se vistió de largo en la copa mundial de fútbol 2023 en australia nueva zelanda ahora designada para dirigir en parís los juegos olímpicos me encuentro con emicor calderas una súper mujer de fútbol y del arbitraje mundial bueno que te parece un poquito de tu vida y fotos y vídeo y el chocolate para que lo compartan si porque esta hora mejor un chocolate con una merienda mira el chocolate tú cuando cuando viene hablando de estas cosas te cuidas mucho digamos la dieta sobre todo el día de los partidos como es ese proceso de hecho tenemos un estilo de vida igual que un atleta de alto rendimiento cumplimos una serie de dietas comer sano lo llamo yo más es comer sano comer más proteína menos carbohidratos procesados antes del partido obviamente si el partido es en la noche tengo una buena carga de carbohidratos porque el desgaste físico es fuerte claro entonces una preparación desde que me levanto depende si el partido es en la noche descanso más tiempo tomo un desayuno muy liviano para tomar un almuerzo almuerzo a las 12 a las 8 por ahí sí exactamente así totalmente lo hago sí porque no ese es muy agradable que que un árbitro tenga que parar el partido verdad no es más tú sabes que yo he visto esos episodios no en serio ha pasado mucho en el fútbol amateur pero en el profesional llegué a ver un partido que en este momento no recuerdo que el árbitro tuvo que parar y nadie supo por qué y se fue y el árbitro se fue y entonces pararon el partido y regresó y después se supo que iba al baño yo tuve una anécdota con un jugador necesito ir al baño ya no en pleno partido y salió y bueno después volvió claro claro una emergencia por eso la comida fundamental importante no pero como yo tengo partido. No, no, no. Este chocolate es lo mejor. No lo puedes perder. Mira, Emi Kar, ese nombre tuyo es como una mezcla de seguro de tu papá y tu mamá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es el nombre de mi mamá y el de mi papá. Emilú y Carlos. Lo llevo con mucho orgullo mi nombre. Qué bueno. La gente me dice, y ese nombre para mí es un orgullo porque es la combinación. Y es muy original, ¿no? Sí, es la combinación del nombre de mi papá y mi mamá. Ajá. ¿Y tu papá es qué? Venezolano. Venezolano. Mi papá es de Trujillo y mi mamá es maracucha. Ah, mira. Una combinación muy sutil. Wow. Pero tienen casi 40 años juntos, mis padres. Ah, qué bien, qué bien. Bueno. Somos nueve hermanos. ¿Nueve? Sí. Hijo de papá y mamá. ¿Y tú eres de cuál? Yo soy la número tres. ¿La número tres? La mayor de las hembras. ¿Más hembras o más varones? Somos más hembras que varones. Ah, sí. Cinco hembras y cuatro varones. ¿Y tú ya ponías autoridad ahí en la casa o no? Bueno, de hecho, sí. Siempre he sido como que Emi Kar. Ajá. Emi Kar, por favor. Yo creo que el nombre también me ayuda. Es como... Cuando hay una pelea cuando había de pequeñas una pelea entre hermanos o hermanas allí, decían bueno, que Emi Kar tenga orden y justicia. Y era lo que tiene que decidir. Sí, nosotros de niños, bueno, tú sabes cómo somos los niños. Y peleábamos, pero siempre llevábamos un consenso. De verdad que mis hermanos siempre hemos sido muy unidos y bueno, con la crianza. En mi mamá espectacular. Claro. Mira, bueno, vamos a seguir hablando de muchas cosas. Yo quiero... Vale. Vas a tener además algunos testimoniales y vamos a descubrir mucho más de... También tu vida y cómo empezó todo esto, ¿no? Bueno, porque ahora eres Emi Kar Caldera, que eres la famosa árbitro, pero... Pero nadie sabe quién eres. Pero cómo empezó esto. Esto no fue así tan fácil. Entonces... Nada fácil, realmente. Seguimos conversando. Excelente. Venimos. Gracias. 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 Qué cuidad. becca. Sí que te단. Thirtytecent por ciento de cacao, ciento por ciento de cacao. Mucha azúcar. Exactly.欲.-Mica, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo fue el primer contacto con el arbitraje? ¿Qué edad tenías? Bueno, todo nació porque venimos de una familia futbolista. Desde niño mis hermanos practicaban fútbol y mi hermana y yo jugamos fútbol también. Ok. Jugué en diferentes categorías en el estadio Lara, representaba al Estado Lara. Pero tú naciste en Barquisimeto o Barquisimeto, No, nací en Maracaibo. Ah, ¿verdad? Maracaibo. Sí, nací en Maracaibo, pero todo fue casualidad porque ese día estaba el cumpleaños mi hermano y mi mamá le dieron dolores de parto. Y nací yo, pero me faltaba un mes para nacer, no era la fecha de nacimiento. Y bueno, mi mamá me dio a luz en Maracaibo. Que no tocaba barquisimeto, ¿no? Exacto, bueno, pero soy más guara que maracucho. ¿Y por qué en todo lado dice barquisimetana? ¿Por eso? Porque siempre, porque toda la vida me crié en barquisimeto. Nací y a los cinco días me fui a barquisimeto, pues, soy más marquisimetana. Claro, claro. Mira, ajá, ¿y entonces jugabas en diferentes categorías? Sí, jugaba con selección. ¿Qué jugabas? ¿Qué posición? Medio campo. Medio campo. Sí. Ah, ¿y eras buena? Bueno, creo que sí. Si no hubiese llegado, si no llegabas a ser árbitro, a lo mejor llegabas. Bueno, creo que no era tan buena entonces, normal. Así como para selección, de repente, ¿sí? No, no, creo que tanto, pero... Bueno, pero un fútbol femenino incipiente era otra cosa. En esa época no había tanto, era en el 2010, no existía tanto apoyo al fútbol, no habían salido las chicas que ahorita están. Oye, el femenino no, exacto. Y bueno, un día me invitaron a un curso de arbitraje y yo dije, bueno, yo es 2010, tengo 20 años, bueno, voy a intentarlo a ver qué tal. Bueno, es muy cómico porque ese curso fue en una universidad, ahí en Barquisimetro, y era un curso FIFA. Y yo entré y yo decía, wow, la FIFA y todo así lindo. Y yo decía, eso me atrapó, el nombre es FIFA y yo, wow. Esas cifras intimidan, ¿verdad? No, totalmente. Y yo decía, la FIFA, wow. Y veía a todos los árbitros, todos los participantes bien vestidos. Y bueno, entré, cuando veo a los árbitros FIFA, era otro nivel, yo decía, wow, yo quiero ser árbitro de la FIFA. Y me enamoré de eso y yo dije, no, porque soy una mujer de retos también. Claro, claro. Y dije, no, yo voy a meterme aquí en el arbitraje porque, no sé, la agarré como una pasión y esas letras me enamoraron. De ahí entonces, no, me preparé y dije. O sea, tú te metiste en la cabeza ahí que iba a ser árbitro. Sí, yo dije, wow, la FIFA, yo quiero llegar a ser árbitro de la FIFA. Obviamente para llegar a árbitro de la FIFA pasaron muchas cosas. O sea, muchas cosas, ¿no? Eso fue 2010 y llegué a árbitro de la FIFA en 2016. Seis años donde nace mi hijo también. Ajá. José Carlos nace en el 2013. Ok. Mira, ¿y cómo haces para combinar? Y sobre todo en ese momento de preparación porque uno después como que le agarra el ritmo a las cosas. Sí, sí. Pero cuando echamos muy pequeñito y además estás preparándote y además no estás como asentada dentro de la profesión. Bueno, te digo algo que el nacimiento de mi hijo me cambió la vida. Ajá. De verdad que fue algo como que un motivo de inspiración. Yo decía, wow, aquí está mi hijo y yo por mi hijo voy a llegar a ser FIFA porque ya venía con la mente, quiero ser FIFA, pero salí embarazada. Tuve un parón de un año y bueno, voy a volver. De hecho, mi primera prueba física fue en diciembre. José Carlos nació en agosto, no habían pasado nada, cuatro meses. Claro. Y yo presenté mi prueba y mi hijo ahí, yo voy a pasar mi prueba y pasé mi prueba física. Y José siempre ha sido una inspiración. De hecho, a veces me lo lleva a los partidos. José sabe demasiado de fútbol. Demasiado. ¿Tiene cuántos ahora? Va a cumplir 11 años. 11 años. Ah, no, pero está jugando, ¿no? Sí, juega fútbol. Claro, por supuesto. ¿Y cómo lo manejó tu esposo todo eso? Bueno, ahí está mi esposo y él es feliz conmigo porque vamos al campo, entrenamos juntos, vemos partidos juntos, somos una familia futbolera. Lo que pasa en mi calle, tú no quieres decir, y la gente no sabe, que él también está metido en este negocio y en este mundo del arbitraje, ¿no? Sí, está metido aquí en el arbitraje también. Yo lo sé, por eso es que quiero que lo vean, miren lo que nos tienen que decir. Saludos, mi nombre es Lubin Torrealba, árbitro internacional. Soy consciente de la preparación que ha tenido en Micar Calderas para esta larga carrera tan exitosa que ha tenido. De verdad que ha sido una trayectoria de muchos altibajos, pero de verdad que ella es muy fuerte y se ha mantenido en la cumbre del arbitraje gracias a su constancia y dedicación que ha tenido durante estos años de trayectoria. Y ahora es que vamos a tener en Micar Calderas para rato. Mira, qué maravilla lo que dice Lunín de ti, es que no podía ser otra cosa. Además que, oye, qué bueno que una pareja, este nivel del arbitraje, ¿verdad? Este nivel es como cuando hay un jugador o dos atletas juntos o dos artistas o dos cantantes, ¿verdad? Sí, sí, yo lo veo en ese sentido, como dos artistas. Yo digo que compartimos las mismas ideas y que nos entendemos porque es que es demasiado complicado. Él va un partido, yo voy al otro, se va a Brasil, yo me voy a otro país, nos conseguimos en el aeropuerto, él se va en el avión, yo llego. Para encontrar, se van a tener que hacer un esquema así, un schedule como en los mundiales o en la Copa América. Totalmente. De hecho, él se va a la Copa América, regresa a la Copa América y yo me voy a los Juegos Olímpicos. ¿Qué maravilla? Qué maravilla. Los Juegos Olímpicos en Micar, acabas de tocar, bueno, acaban de poner los aros en la Torre Eiffel. Allí vamos a estar, yo voy a estar. Espero poder ver un partido. Oye, qué lástima que no clasificó la Vinotinto por muy poquito, ¿no? En ese Prolímpico del Briggi Viviart. Pero tenemos una tremenda representación contigo y además que, bueno, yo trataré de ver algunos de tus partidos allí, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes por esa, digamos, sensación de un gran evento como este? Bueno, sabes que los Juegos Olímpicos para los atletas significan demasiado. Nosotros como árbitro somos igual atleta y estar allí, de hecho, estaba en el gimnasio ese día y me llegó la designación. Yo decía, es en serio. Y lloraba y lloraba porque yo soñaba con unos Juegos Olímpicos. Porque uno como árbitro, uno va como por ciclo. Pero los Juegos Olímpicos es como que algo guau, porque van poco, porque es un torneo muy corto, no es como un mundial que van muchos equipos. Claro, claro. Aquí son dos equipos y ya. Y todos se concentran en una sola ciudad. Sí, de hecho. Bueno, el mundo entero ve solo los ojos del mundo en un solo sitio. Totalmente, por todas las disciplinas. Y, por ejemplo, en el fútbol femenino son dos equipos nada más. Ok. Imagínate, tú, vamos poquitas árbitras y yo, guau, fui seleccionada. De verdad que tenía ese sueño. En los Juegos Olímpicos pasados tenía la sensación también. De hecho, mi esposo fue a los Juegos Olímpicos en Tokio. Y ahora me toca a mí. Y entonces compartimos el mismo sentimiento. Ahora me toca a mí. Qué maravilla. Sí, Val, no vería más tremenda actuación, ¿verdad? De él, porque además fue una gran representación como el resto de los árbitros masculinos como en el Mundial Jesús Valenzuela. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando el primer árbitro que fue Jobregat, ¿verdad? Que pitó un mundial. Tú no habías nacido. No, creo que no. En 1974. No, no, no había nacido. Imagínate. Yo sí había nacido, pues no le digas a nadie. Pero, claro, yo estaba pequeño realmente. No lo di, lo digo, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. Eso quedó en los anales de la historia. Vicente Jobregat, primer árbitro, que era español, pero nacionalizado, que pitó un mundial de fútbol por Venezuela, ¿no? Pero bueno, después cuando Jesús está en Catar y hace lo que hace, porque estuvo en una magistral actuación, ¿verdad? Porque Jobregat le tocó además un partido de Italia contra Haití, figúrate. Y ese partido le fue mal a Italia. Así que los italianos no lo querían ni ver. Decían que porque era español perjudicaron a Italia. Eso es como son los italianos. Sí, sí, sí. Bueno, pero en cambio Jesús Valenzuela ahora tuvo una tremenda actuación impresionante. A mí me encantó cómo viene haciendo su labor internacional, ¿no? Sí, sí, de hecho lo han hecho muy bien él, Alexis, Ángel. Hay muchos árbitros que vienen detrás que de verdad que han abierto las puertas al fútbol, tanto masculino como femenino. Porque eso habla muy bien del país. Ya cuando hablan de referencia, epa, ya en Venezuela hay algo, está pasando algo. Ya sonamos. Va la par de los jugadores de la selección y el arbitraje no puede quedarse atrás, ¿no? Desde luego. Bueno, tenemos, mira, tenemos un árbitro también que va a decir algunas cosas tuyas bonitas, de los experimentados. Ah, bueno, qué bueno. Vamos a verlo. Ok. Decir emicar es decir fortaleza y carácter. Mucho carácter. Es una mujer a la que he visto crecer, evolucionar continuamente desde hace muchos años, que se esfuerza cada día, que cuando sale a la cancha pone siempre el 100% de su espíritu, de su fuerza, de sus ganas para que las cosas salgan bien y para demostrar que ella está capacitada como cualquiera para dejar el arbitraje siempre en alto. Fortaleza y carácter. Para mí, esas son las dos palabras que definen a Amy. Bueno, voy a pecar. Peca, peca, porque mira, ahora agarra fuerza para París, para los olímpicos. Hay que cuidarse. Bueno, viste, ¿no? Bueno, hay grandes árbitros en Venezuela. Bueno, hay una lista muy grande, pero bueno, Sánchez, Brand, Gustavo Brand también. Ah, sí, los jefes. Los jefes. Gustavo Brand y Luis Sánchez. Que han hablado también y forman parte de la Comisión de Árbitros, ¿no? Haciendo un gran trabajo. ¿Tú veías alguna referencia? ¿Tuviste algún ídolo de árbitro o alguna referencia que te marcó o no? ¿Puede ser nacional o internacional? ¿Internacional? De hecho, empecé a saber de arbitraje cuando me metí a árbitro de fútbol. Dije, ah, guau. Entonces empecé a ver. Me gustaban mucho los árbitros europeos, su manera de dirigir. Y, bueno, los árbitros de Sudamérica me gustan mucho porque tienen mucha sangre. Claro. Es un arbitraje diferente. Bueno, no sé, un árbitro referente. Es así un poco... Pitana. Dantesco, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Pierluigi Colina lo nombra todo el mundo, ¿no? Pierluigi es otra cosa. Tú ves a ese señor, es como admiración. De hecho, yo cuando lo veo, lo miro así como que, guau, es en serio que yo lo conozco. Claro. Porque es una admiración. Todo lo que representa toda su historia futbolística, de verdad, para mí, es el mejor. No, oye, las mujeres también hay muy buenas. Oye, hay una... Yo no sé cómo hacen de... Ahora sí te voy a hacer una pregunta seria. Ajá, pregunta seria. Hay un tema de credibilidad, ¿no? Ok. Entonces, claro, cuando pitas partido femenino, digamos que hay una igualdad de condiciones ahí de género, ¿no? Evidentemente. Pero cuando pidas un partido masculino que te ha tocado, bueno, el jugador, tú sabes que los jugadores de fútbol tampoco son todos una monedita de oro. Entonces, pueden ver a una árbitra, digamos, con desdén. Como decir, ah, no, porque ella, como si fuera a saber más de fútbol que yo. O sea, una situación que puede ser irrespetuosa, ¿no? Ok. Te tocó algún momento esto, ¿no? Pero no hablo de que te equivocaste, sino que sentiste como que no te respetaban porque eras mujer en algún partido, ¿no? Bueno, de hecho, aquí en Venezuela siempre nos adaptábamos, los jugadores como que nos aceptaron. Yo digo como más aceptación porque nos vieron como un árbitro más, igual, como un masculino. Porque la idea es el árbitro tomar buenas decisiones y de verdad que no les importa el género. Con tal de que tú hagas el trabajo, de verdad que no vas a tener ningún problema en ese aspecto. Ok. Y siempre con mucho respeto, pues. Ok, ok. Con una buena actitud, el respeto que tú impartes en la cancha de los jugadores. Ok, hay un árbitro, ¿sabes? Y no de ponerte en el mismo nivel, sino de que, de paso, hoy el juez me respeta. Porque dicen que cuando un árbitro hace un buen trabajo en un partido es cuando pasa desapercibido. Totalmente. Cuando nadie habla de él. Y cuando nadie se acuerda del árbitro es porque fue un buen trabajo. Totalmente. Pero entonces viene, ¿cómo se llamaba este árbitro femenino, esta árbitra que era muy bonita, que era una modelo? Bueno, hay una muy famosa, entonces ya no podía pasar desapercibida nunca. Porque entonces las cámaras, todo el mundo la perseguía porque era muy linda, ¿no? Y había también una sueca árbitro que era una belleza. Entonces, claro, primero que los jugadores estaban un poquito impactados ahí en ese momento. Entonces, le tenían que hacer caso. Tenía que hacerle caso, sí o sí. Es lo que dice la árbitra. Es lo que dice la árbitra. No, bueno, pero qué bueno que nos ha tocado muchos episodios. No, no, aquí en Venezuela realmente los equipos, los dirigentes, todos de verdad que nos han aceptado. Y obviamente con el apoyo de la federación. Claro. Que siempre nos han dado las oportunidades y nosotras les hemos respondido. Claro. Porque las oportunidades son para todas. Mira, ¿y tú qué dirigiste? Bueno, estuviste en el Mundial Sub-20. Sí. Estuviste en Australia también, en la Eurocopa femenina. Bueno, el más alto nivel, que creo que fue un sueño cumplido. Pero está en los planes de sueños también el pitar algún partido masculino, digamos, a nivel internacional. Sí, sí. De hecho, uno de mis grandes sueños es dirigir Copa Libertadores, Copa Sudamericana. La Conmebol, este, tiene varios años convocándonos a su pretemporada. Y de hecho, impartimos justicia, pero como cuartas árbitras. Mi compañera, la brasileña, se ha hecho partidos como principal y realmente para mí es un sueño. Claro. Y eso va a llegar, estoy seguro. Espero. Y a nivel de FIFA, sí, obviamente me encantaría ir a un Mundial de Hombre. No me importa la categoría. Claro, claro. De inferior, mayor, pero sí me gustaría estar allí. Y con la experiencia que, bueno, tienes ya en Venezuela, es importante. Bueno, mira, vamos a seguir conversando, pero así nos movemos. Vamos a movernos aquí un poquito. El chocolate está muy bueno, pero yo, como tú eres mujer también, te voy a invitar por allá a los lados de la cocina. Bueno, creo que tengo algunos botes. A ver, a ver qué hay por allá. Y así lo conversamos y nos venimos por aquí, vente. Vale. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, mi carna, hemos venido a otro rincón y mira qué rincón. ¡Ah! Aquí en de la casa, aquí donde hacen las cosas sabrosas, el pan, el horno, hay unos dulces, hay unas tortas espectaculares aquí, una maravilla. Así que, bueno, menos mal que no nos ve la Comebol aquí porque te ponen a pintar aquí. De todo un poquito. Sí, me imagino. Yo quiero aprovechar aquí esta parte para hablar de otras cosas, ¿no? También como más personales. Ok. Por ejemplo, ¿no? Y de tus gustos, ¿no? Vale. ¿A ti te gusta cocinar? Sí, sí, me gusta. Ahora que estamos aquí como en un... Sí, me gusta. Cuando tengo tiempo lo disfruto bastante. Ajá. ¿Y qué cocinas? ¿Cuál es tu plato favorito? Eh...pasticho. ¿Pasticho? Hago el pasticho normal y con berenjena, el mafic. Uno de dieta y uno... Exacto. Y el plato favorito de la casa, el arroz salteado. ¿Ah, sí? Sí, un arroz salteado bien rico. Y ese lo llevas a la playa, seguro. Sí, obvio. Nuestro lugar favorito, la playa, ante todo. Porque es típico, ¿no? Sí. Mira, y aparte de la comida, ¿qué te gusta hacer? Bueno, te gusta cocinar y eso, pero cuando estás en tiempo libre, ¿te gusta el cine, por ejemplo? Amo el cine, es nuestro lugar feliz. Ajá. Ajá. Este, aprovechamos de hacer desastre y comemos cotufa, refresco, todo. Porque es el momento del desastre. Claro. Vamos a comer. ¿Y qué películas ves? O sea, ¿qué género, digamos? Bueno, depende. Si voy con el niño, buscamos una película que a él le gusta. Claro. Típico, ¿no? Si no, voy como a una más de amor, más de nostalgia. Me gustan mucho las que dejan una enseñanza. No, y mientras la película sea buena, ¿verdad? Sí, de hecho. Mi película favorita es la de Will Smith, en busca de la felicidad. Ah, ¿sí? Me encanta. Y se hace llorar. Mucho. Oye, yo veo películas también románticas y yo puedo llorar, porque los hombres lloran también, ¿verdad? Una que me hizo llorar muchísimo es este, Milagro en la celda 7. ¡Ah! ¡Qué buena! Me morí. Turca esa película. Te lo juro que yo decía. Qué peliculón, yo también la vi. Llegó un momento que yo... Es en serio, lloré. Sí. Esa no la vi en el cine. No, la vi en casa. En pandemia fue eso. Sí, fue en pandemia. Pero fue en Netflix que la vi. Sí. Pero, ¿tú sabes qué? Hay películas para cine y otras para casa, ¿verdad? Exacto. No, esa es más para la casa. Claro. No, no. Y además, exacto, como que la asimilas más ahí, porque en el cine te gusta ver en la pantallota, bueno, como Avatar, ¿no? Ah, guau. Por los efectos, ese tipo de cosas. Sí, sí, es verdad. Ah, qué bueno. Y bueno, verá todos los documentales de fútbol y esas cosas. Sí, a veces. Más o menos. Depende, depende, depende de cómo esté. Sí. Pero si voy a mejorar una película. Mire, ¿qué música te gusta? Me gusta la música pop, me gusta Cani García. Ajá. Camila. Puras canciones así más neumáticas. Ah, de ese estilo, ¿no? Sí. Y Karol G, seguro. Ah, ¿y no fuiste al Monumental o sí? De hecho, ese día tuve partido. Ajá. Y ese mismo día me vine a Barquisimeto, iba saliendo de Caracas y iban todas esas motos, esas mujeres con su mejor pinta. Ajá. Yo decía, guau, la mejor venezolana es otra cosa. Tú sabes que hasta la chica, las adolescentes se pintaron el pelo y todo eso para ir al concierto. Es increíble. Sí, sí, sí. Fue un espectáculo. Un glamour, un glamour. Totalmente. ¿Quién te ve a ti, no, con ese pelo? No, 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 tanto así no. Ajá. Mira, oye, por cierto, las mujeres también, las árbitras se maquillan para los partidos. Bueno, en particular, a mí me gusta maquillarme. Ajá. Y me hago una cola bien alta porque, no sé, me veo como más seria porque no puedo correr todavía. Sí, porque eso del pelo suelto, un árbitro, es medio raro, ¿verdad? Imagínate, saco una tarjeta y tener el pelo así no tiene sentido. Así. ¿Y en casa te sacan tarjetas o no? Eh, sí, a veces me sacan tarjetas. Amarilla porque... Amarilla, la roja no es permitida. La roja la saco yo. Pero te hacen así, ¿ah? Tarjeta. Tarjeta. Porque cocinaste mal, oiga. Bueno, no, porque además tú sabes que mientras no te saquen la roja va todo bien. No, exacto. Acepto la amarilla. Todos los matrimonios y todas las relaciones son así, ¿no? Bueno, y tú sabes también que queremos poner, ahora que estamos hablando de cosas íntimas, a alguien también que tiene que ver contigo, ¿no? Es familia tuya. Sí. Y lo vamos a ver también en pantalla. Guau, ¿quién será? Emicar, para mí, una hija excelente que me ha dado muchas alegrías. Desde pequeña, se ha destacado desde el preescolar hasta la universidad y hasta los momentos. Sigue siendo una mujer soñadora, emprendedora, una gran hija, una gran madre, buena amiga, colaboradora, bondadosa, con muy buenos dones, gracias a Dios. Ella me ha enseñado a ver la vida bonita. Qué bonito lo que dice. Y, pero, ¿tú sabes qué? Me imagino yo que en algún momento ellos dudaron, ¿no? ¿Se iba a dedicar en mi cara al arbitraje o por qué no hace otra cosa? Sí. De hecho, mi mamá sufre mucho cuando estoy de árbitra. Ajá, claro. Te lo juro que cuando ella haga un partido yo, ay, no, ahí está mi mamá. ¿Por qué sufre? Claro. Porque siempre va a haber un fanático que se va a quejar del arbitraje. Porque, aunque el árbitro lo esté haciendo bien... El equipo perjudicado siempre va a ser la mala. Siempre es normal. Siempre. Para uno va a ser bueno y para el otro es malo. Sí. Y mi mamá se estresa y yo, mamá, cálmate. Vas a ir a mi partido, pero usted se sienta bien lejos y no diga nada. Sí. Entonces, no me gusta llevarla mucho a los partidos. Y mamá también se estresaba cuando estaba en la portería. No. Porque el portero es como el árbitro también. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Exactamente. Los demás se equivocan en un pase, pero el guardameta ni los árbitros se equivocan. Sí, sí. Menos mal que a mí no me sacaron mucha tarjeta, ¿no? De verdad, yo solamente tuve una expulsión en el fútbol profesional e injusta. Pero bueno, de eso no vamos a hablar porque yo me llevo bien con todos los árbitros. Es muy buen punto. Pero se equivocan también. Sí, sí, claro. Somos humanos. Claro, desde luego. Mira, después que salgamos ahora de esta parte, primero te voy a invitar a tomar un poquito de agua porque este calor del horno es tremendo, ¿no? Sí, sí, vale. Y yo quiero que la siguiente parte hablemos también un poquito, te voy a invitar para afuera porque hace calor aquí del arbitraje, pero en la parte de los reglamentos nuevos que hay, ¿no? Perfecto. Pero antes senda. Mira, este es el agua más pura de Venezuela. Suave, cristalina y natural. El agua que viene de manantial porque esto no es de pozo profundo, no es oxonizada, no es filtrada, no es hervida. No, esto viene de manantial y nos fuimos a los altos mirandinos a comprobarlo. Salud pura. Viene, está cumpliendo 60 años, ¿sabes? Guau, qué rica. 60 años en el mercado. Viene, además del botellón que llega a la casa, litro y medio, medio litro, galón y mira qué pureza, qué maravilla. El agua tiene que ser como los árbitros. ¿Cómo? Que no tengan insípios, que no tengan sabor ni color ni nada. El agua pura tiene que ser así. Es como el árbitro. El árbitro no puede verse en el campo. Nada, tiene que pasar desapercibido. Así es. Bueno, esas son cosas, similitudes. Vámonos para afuera. Bueno, vamos para afuera un poco porque estaba el calorcito. Además que esto es muy agradable de aquí, ¿oíste? Sí, me encanta. Mira. Caracas es muy fresco, su clima. Esto es muy rico. Bueno, no, si tú que naciste en Maracaibo y además que naciste en Barquisimete, todo eso. Sí, Barquisimete. Hace emocionado. Caracas es una maravilla. Mira, Vicar, tú sabes que una de las cosas que también es importante en esta época, hablar con alguien como tú, es de los nuevos reglamentos y del arbitraje. Por ejemplo, bueno, ha habido mucha evolución y cambios en el fútbol en los últimos años. ¿Qué opinas tú precisamente del VAR? ¿Te gusta el VAR? Me encanta trabajar con VAR. Claro, aunque el VAR lo maneja los humanos también. Sí, pero con cámaras te dan opciones, te invitan, en mi caso, si estoy de árbitra, ven a observar lo que está pasando y el árbitro no pierde la esencia. Él es el que toma la decisión. ¿Y cuántas historias de los mundiales hubiesen cambiado? Guau, imagínate la mano de Maradona. No, la mano de Maradona, no existiera la mano de Dios. El gol contra Alemania de Inglaterra en el 66, que no entró y que el balón quedó marcado ahí en la línea, pues tampoco, ¿no? Sí, yo digo que de eso es la evolución. Por eso es que existió el VAR. Claro. De tanto exayo, error, bueno, salió el VAR. Y para mí es una maravilla. Pero tú sabes qué pasa, Mica, yo como periodista suspicaz que soy. Ok. Y que a veces, bueno, me caracterizo por eso, porque trato de ver las cosas un poco más a fondo. Yo también creo que de alguna manera el VAR puede justificar el error. Es decir, claro, si el árbitro va al VAR, entonces, y el VAR dice, da una sentencia, que ojo, David, el VAR se ha equivocado también en algunos momentos. Pero como lo dice el VAR, entonces, Dios. No, 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 no. A ver. Ahí no comparto ese error. Ajá, eso. Me gusta eso. Me gusta eso. Y aunque el VAR te invite a un film review, tú vas, ves las imágenes y tú con tus consideraciones, con tus reglamentos. Decide el árbitro. No, para mí no es penal. Claro. Y tú le argumentas al VAR por qué no es penal. Y aunque ellos te digan, bueno, ok, Mica, es tu decisión, siempre va a ser la decisión del árbitro. Y eso no, y de alguna manera eso no evita que fluya el partido, es decir, tanta interrupción que hace otra de las críticas. Bueno, lo que pasa es que cuando estamos en un proceso de adaptación es complicado. Ajá. Pero si tú te das cuenta, aquí en Venezuela, cuando adaptamos el VAR, los primeros partidos fueron como que fluyendo. Ya en la ronda final fue una maravilla. Sí. Porque se reanudaba más rápido. Por eso te digo, porque es un proceso de adaptación. Claro. Ya que todos aceptamos el VAR y fluye más rápido. Sí. Bueno, y ahora también que permitieron a los entrenadores hacer la solicitud. Sí, eso. Bueno, que lo van a implementar. Eso es un cambio nuevo. De hecho, ahorita en el Mundial Sub-20 femenino, ya es así. Ah, ya es así, ¿no? Sí, sí. Ya está establecido. ¿Te gusta eso? Me llama la atención. Claro. Porque si el árbitro va a quedar mal. Si pide algo, el árbitro, perdón, el entrenador. El entrenador. Pide una jugada y no le da la razón. Ya le va a quedar una sola oportunidad. Le va a quedar una sola oportunidad. Sí, me parece interesante realmente. Sí. Vamos a ver qué tal sale esto. Claro. No, no, es un tema interesante. Y además los cambios de reglamento que han hecho para que el fútbol también, bueno, sea más vistoso. Tú sabes que he hecho dos partidos en cabina. Me tocó en cabina. ¿Y qué tal? Guau, de verdad que cabina es fuerte. Es emocionante. Es difícil. Sí. Porque la gente la ve súper fácil, así, veo una cámara, llamo el bar. No, es una concentración demasiado. Estás aquí, estás limpiando, sí, no, no entra en las cuatro consideraciones. Yo salí con un dolor en el cuello y decía, me muero. Así que peor que en el campo. Te lo juro. Tiene una presión la cabeza. Por eso admiro, de hecho aquí en Venezuela tenemos a Juan Soto. Claro, Juan, una maravilla. Juan, tengo varias anécdotas con él porque él fue con nosotros al Mundial en Nueva Zelanda y de verdad que Juan es un crack. De verdad, yo admiro la paciencia, la inteligencia de estar allí. Porque es un autocontrol, es emociones, es como que saber más, no sé. De verdad que yo admiro a la gente de cabina. Claro, mira, tú sabes que tenemos el Museo del Fútbol Venezolano que creamos a beneficio de los futbolistas venezolanos con cáncer, ¿no? Y estamos trabajando muy duro. Ya está de manera virtual. Estamos, bueno, tratando de buscar apoyo para la sede porque es el primer y único museo del fútbol en Venezuela. Bueno, ya estamos compilando, bueno, mucho material. Nos han dado, por lo menos Pedro Acosta nos dio el banderín que intercambió con Maradona en el premundial. Wow. Donde después Maradona hizo todo lo que hizo en el 86 y fue campeón del mundo. Bueno, el banderín de esa eliminatoria. Tenemos el balón de la selección de fútbol sala campeona del mundo que era fútbol de salón de la época. Bueno, yo traje algo para el museo. Ah, eso. Para que mi hombre también esté allí. Por ahí van las cosas. Les traje una camisita de arbitraje. Wow, camisota. Bueno, una camisota, ¿cierto? Qué maravilla. Y bueno, unas tarjetas. La amarilla y la roja. A ver, bueno, voy a verlo aquí bien porque mira, está aquí arbitra, porque el término es arbitra, ¿no? Arbitra. De la Comebol y de la FIFA. Qué maravilla. Qué orgullo tener esto, ¿no? Gracias. Oye, en el pecho estas dos insignias. ¿Y esta es de las que has usado? Sí. Por ejemplo, ¿dónde usaste este? Porque después me tienes que dar esos datos, ¿no? Esta la usé en el Mundial Sub-20. Ah, en el Mundial Sub-20. Ajá, en Costa Rica. Qué maravilla. Oye, muchas gracias. Esto es lo mejor que nos puedes dar porque todo esto es a beneficio de los futbolistas con cáncer de la fundación y el museo va a quedar muy bonito. Y las tarjetas, ¿no? Oye, aquí las tarjetas se anotan atrás, ¿verdad? Bueno, yo en particular anoto aquí. No sé, ya es algo que me sale natural. Hay árbitros que anotan en un papel, tienen una agenda. Yo, de hecho... Ah, yo pensaba que era como una norma que en cada tarjeta se anotaba, digamos, el... No, no, no. De hecho, este fue el último partido que hice en Brasil hace, ¿qué? Tres días, el martes. Que fue Brasil-Jamaica y bueno, aquí tengo mis anotaciones. Ah, mira. Ajá, les dejé la firme ahí. Y está la firme con las anotaciones y aquí está dedicado. Oye, gracias, eh. Esto es tremendo, tremenda donación para el museo. Y a mí, bueno, me encanta. Esto no me gusta mucho, verla así de cerca, solamente una vez, pero no. No me gusta. Mucho la odio, pero hace justicia. Oye, viste... Hace justicia. Oye, y hablando de reglamentos, viste lo de la tarjeta rosada ahora también. Sí, también la vi. En la Copa América. En la Copa América. Sí. Bueno, es muy rara que se vea, ¿no? Sí, pero nos adaptamos a todo. Porque solamente si es en caso una conmoción y tal, pero... Sí, pero nos adaptamos a todo. Y la azul, que a lo mejor la ponen algún día. No sé. Para sacar del campo por un tiempo los jugadores. Todo es posible. Pero también se puede dar, ¿no? Sí, también. Bien. Bueno, vamos a caminar porque te voy a acompañar. Vale. Además, mira, me llevo aquí la camisa, las tarjetas. Y mira, de verdad, Ricardo, yo estoy muy feliz, muy contento de esta nota, conversar contigo. Además, yo estoy seguro que algún día, cuando revisemos esta entrevista... Sí, es verdad. Vamos a verte en un partido de fútbol masculino internacional. Espero que así sea en nombre de Dios. Y va a ser así. Y mira, y mucha suerte en los Juegos Olímpicos también, ¿no? Gracias. Porque, de verdad, que los Juegos Olímpicos es una gran vitrina internacional. Espero verte por allá. Y tú te lo mereces. Ahí voy a estar. Yo creo que va a ser la primera vez que yo esté en una tribuna aplaudiendo al árbitro. Espero ver eso. Y no a los equipos. Bueno, vale. Vámonos por aquí, que esto es muy bonito y te acompaño. Gracias. Y gracias a ti. Gracias a ti por la invitación y, bueno, feliz de estar aquí. Bien. Emi tiene una risa contagiosa. Una imagen que descubrí muy diferente de la autoritaria árbitra en el campo. ¡Qué encanto de conversadora y simpatía! También descubrí que, entre silbatos, tarjetas y banderines, conoció a Lubin Torrealba, su marido, árbitro asistente internacional FIFA y padre de José Carlos, su único hijo, revelando que en casa hay apoyo total, pero que en el hogar, eso sí, no entra el VAR. Entendí por qué las tecnologías son un respaldo tan importante para los árbitros en el fútbol de hoy en día, aunque no todos estemos de acuerdo. Observé que existe una dama muy centrada detrás de la mujer llena de ilusiones, a quien sedujo el arbitraje para siempre, y que no duerme pensando en los Juegos Olímpicos, donde ya ha hecho historia para Venezuela, y que tiene el gran desafío como leitmotiv de pitar en un mundial masculino. Me confesó que tiene dos partidos en particular grabados en la retina, el de cuarto de final del Mundial Sub-20 entre Japón y Francia, porque tuvo de todo, goles sobre la hora, alargue y penales. Y la semifinal por la Liga Venezolana entre Deportivo Táchira y Deportivo La Guaira, donde había 40.000 personas, altas expectativas y mucha tensión sobre ella, y todo salió bien a pesar de la plaza complicada y la presión del fútbol masculino profesional. Pero especialmente aprendí de mi car, de su superación y disciplina, y que toma cada partido como una final, así como cada día en la vida donde hay mucha más competencia y nervios que en el centro de la cancha. Presentado por Senda, la diferencia está en el agua. Visita el Museo del Fútbol Venezolano y vive la experiencia virtual. Posada Sonium Mel, déjate consentir en el Istmo Caribe. Clínica Royal State, salud y belleza. De la Casa Gourmet, gastronomía y arte en un solo lugar.